bienvenidos bienvenidos a un programa de finanzas al golf muy especial no hay verde hay vacas y estoy acompañado de uno de los socios de una explotación agropecuaria de los pedroches exactamente en añora que se llama nada más y nada menos que el cruce van a diría el cruce y tú además eres un ejemplo de ayuda a los demás porque eres enfermero has estado luchando por la patria del reggae en estos días en estos momentos yo voy a quitar esto tú te lo puedes dejar porque si no no hay manera de hablar esto cuéntame qué hacemos aquí no pues está en una ganadería que es una ganadería unifamilia una ganadería familiar a un negocio familiar no una empresa y es una empresa que empezó con 13 o 14 vacas 15 vacas que tiene mi padre luego ya de mis hermanos decidieron quedarse con el negocio y ampliar un poquito esto y bueno pues ampliar un ampliar lo que estamos alrededor de unas 600 y pico es casi 700 animales entre todas la explotación más grande que hay en córdoba no hay algunas más grandes hay una o dos más grandes hay una que son la rojuela del valle que es un poquito más grande pero saliendo de este casi seguramente seremos los que más vacas tenemos de lo más grande que hay en andalucía supongo y hay algunas en sevilla que también son grandes pero si es una de la explotación de más grandes pero son todas las lecheras menos estas que estas son vacas 40 vacas que tenemos de carne que son limosina provienen de francia que las trajimos las compramos allí en francia y a otro tipo otra parte del negocio pero nuestra nuestro negocio fundamental en las vacas de leche nosotros no nos centramos en la paca de leche no eso es un algo extra algo esto porque habéis querido hacerlo así porque hemos querido hacerlo así tú estás en primera línea de fuego con el COVID y habéis estado desde el principio en primera línea de fuego con la leche y exacto y con la leche en la leche bueno con la leche gracias a dios no hemos tenido mucho problema para para sacarla adelante la economía en este en la leche no se ha visto muy afectada porque es un producto primera necesidad y tampoco lo hemos notado mucho así que lo hemos notado por ejemplo en la carne si la carne ha pegado un bajón grandísimo si se la nota mucho en las ventas por ejemplo las vacas que no producen leche ya hay que mandarla al matadero entonces esa vaca esa carne pues sin salida sin salida prácticamente la dejan a precio base claro porque no hay tanta demanda como no hay tanta demanda como había anteriormente a la crisis y el precio ha bajado una barbaridad y el precio ha bajado una barbaridad igual que los terneros pequeñitos los terneros que antes los defendíamos muy bien pues lo estamos vendiendo a 50 50 60 euros vamos a tener un ternero cuando te estoy hablando hace 35 años pues varía un ternero alrededor de 200 euros fíjate y estamos hablando de 30 años posteriores que han bajado 150 euros se tenía que haber duplicado y lo que ha hecho es bajarse por un 200 por ciento 300 esta es una mega explotación ganadera en esta zona que además tiene todo tipo de apoyos he visto de la comunidad económica europea y que tenéis sectorizada por lo que me has estado diciendo en distintas tenemos en la explotación tenemos distintas zonas tenemos una zona donde están pero que nos ven de espaldas tenemos una zona donde están las terneras de la distribución de la granja consiste en que las pequeñitas las tenemos ahí donde hemos visto antes hasta los tres meses o así después la llevamos a otra zona que es donde las criamos hay un criadero de tener a que las tener que no está aquí no está aquí en esta zona en la granja la tenemos de fuera y luego cuando ya tiene un año cuando cumple un año regresan otra vez a la granja para preparar las son estas que se vienen aquí que hasta se preparan ahora para inseminar la la inseminamos entre los 12 y 15 meses entonces cuando cumple el año las traemos para que para que se adapten al sitio y para que se adapte a un tipo de alimentación que hagamos específico para esa edad para cuando lleguen a la hora de inseminar la porque a ésta la inseminamos todas se inseminan todas las y se inseminan con ese mes eso que ya te dije no pero aquí no lo has contado y cómo se consigue que todos sean vacas haciéndome pues las compramos el semi lo compramos ya cesado es decir el semi viene con la espermatocea de hembra falla hay un 1 entre un 1 y un 4 por ciento de error y un 96 entre un 26 y un 99 por ciento de fiabilidad entonces lo que interesa es que por ejemplo nosotros las de primer parto además de que la de que la vaca sufre menos en el parto pues que pare hembra que es una futura vaca entonces esa esa tenera ese parto esa vaca te asegura una hembra y es lo que nosotros porque para la reposición porque luego durante el año se se van muchas vacas por una porque se pone mal a otras han muerto otras era roto una pata otras entonces son muchas bajas que hay que reponerla y esa reposición nosotros las conseguimos con la base con el semisesado si vemos que nos vamos un poquito de de animales pues la podemos frenar echándole la ponemos en vez de semisesado le ponemos toro de carne que esos teneros son para la venta lo que hacemos normalmente es que por ejemplo las vacas que no nos gustan quiere decir que tienen que nosotros vemos que esa vaca pues no cumple las características lecheras que nosotros queremos pues esa vaca en vez de dejarle descendencia lo que hacemos es que esa vaca siempre apreñamos con toro de carne y su descendencia va a eliminar eliminar es decir son para venta entonces siempre andamos mejorando la genética porque dejamos la hembra la dejamos de las vacas que nosotros queremos vosotros sois consejeros de covas de la mayor cooperativa mi hermano es miembro del consejo rector uno de mis hermanos miembro del consejo rector y nosotros somos socios de la cooperativa que nosotras nuestra leche la no la recoge covas los controles son estrictísimos son diarios son controles diarios todos los controles de acente de agua por supuesto y de que hacen todos los todos los todos los componentes de la leche grasa proteína extracto seco pero además te hacen inhibidor en la leche decía presencia de antibióticos y bacterias y células somáticas es decir son controles estrictos diarios una de las cosas que me ha sorprendido ya sabes que nosotros te lo habrá dicho hilario si no te lo digo yo vamos a hacer tres meses aquí en breve o hemos hecho ahora tres meses es una de las cosas que más me ha sorprendido es coger una botella de leche comercial del mercadona y una de cova el color y la la densidad y la textura es completamente distinta sí el hecho es uno de hicieron una un sondeo de muestras de leche qué calidad y cova estaba entre las primeras me parece que era la primera a nivel de nacional no había una leche a nivel nacional que tenía algún componente mayor que cova y los demás era cova en la primera en calidad que nos están marcando el tiempo te parece bien que sigamos grabando en otro lado a una siguiente parte señores ahí tenemos a golf y suscríbanse que ya saben que no es carnívoro y no se va a comer las vacas pero que es nuestra mascota tenemos una mascota que luego verás cuando veas el programa y por favor síganos los consejos que comemos de ello y compramos leche de cova y de estos señores porque la verdad es que la calidad es buenísima volvemos ahora mismo en otra estancia distinta de de la explotación que les va a encantar hasta ahora chao y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¿Te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Solo para aquí. No hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales porque tienen familia aquí y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Ya ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por cierto. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir está invitado y por solo 5 euros te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo y yo le hago un análisis del swing, se lo comento o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno, Whatsapp, Whatsapp 678-588-420. Pues ya está, Golf86 que es José Miguel Fernández Fernández, con el Whatsapp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. Chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española, suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Yo también escucho Coaching Gold Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Gold Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. ECO. ECO sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. ECO, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierda en la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos en otra parte de la explotación, ¿verdad? Donde están muertas de hambre porque es la hora, ¿no? Es la hora, es la hora ya de la comida, bueno, de la merienda. ¿De la merienda? De la merienda, de la merienda. ¿Cuántas veces dais de comer? A los pequeñitos le damos dos veces al día. Y normalmente intentamos darle a la misma hora. Le damos alrededor de las 5 y media de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Con 12 horas le damos una ración de leche y luego ellas tienen el agua y el pienso, lo tienen a discreción, y la paja y el heno. Ah, claro, que esto es pienso. Esto es pienso para ellas, sí. Lo único que le aportamos de extra es la leche. Leche. Que se la hacemos dos veces al día, dos litros aproximadamente por ternero. Pero allí las tenéis con biberón incluso, ¿no? Sí, las pequeñitas le cogemos, le damos biberón porque todavía no he aprendido a beber en cubo. Claro. Y las grandes sí que le damos en cubo. Lo que hacemos es que le ponemos el cubo y una vez que le metemos el cubo, le dejamos pillar porque después de tomarse la leche se chupan. Y se chupan en la ubre. Y lo que se pretende es dejarla pillar porque a la larga lo que produce es que le cierra los conductos galactóforos de la leche y luego puede aparecer alguna vaca con algún pecho ciego. Curioso. Es decir, mermado. Entonces se deja pillar porque a ellas no se chupen. Se deja hasta que se le vaya... Pero eso es hambre y ganas y gula, ¿no? Exacto, exacto, exacto. De seguir comiendo. Pero para ellas eso es un motivo de infecciones. Te voy a poner hacia allá mirando. No, no, está ahí, está ahí. Ah, vale. Sigue. Porque al principio, si tú le quitas la necesidad esa imperiosa de seguir chupando, una vez que ya se le vaya esa necesidad ya las puedes soltar. Ya no hace falta... Y no se escapan de ahí. No, no se escapan. Le tenemos justo el agujero para poderla pillar. Esto empieza a abrirle. Cuando le ponen el cubo, le ponemos los cubos, le abre y le cierra. ¿Cuántos años de experiencia tenéis para tener tanto detalle de las cosas? Pues esto llevamos, pues, 40 años, 40 y tantos años. Nosotros, nosotros. Este detalle es vuestro, ¿no? Sí, este lo cogimos, pues, lo que pasa, vas aprendiendo de todos los sitios donde vas, te vas quedando con lo que te interesa y lo copiamos de algunos sitios y la verdad que nos ha ido bien. Bueno, y de ellos la han copiado aquí a otra gente, mucha gente la ha copiado a nosotros. Oye, ¿cuántas vacas tenéis y cuántos terneros o terneras? La terneros, ahora es la época que más terneros hay, porque las vacas normalmente la ponemos a partir de septiembre, que paren durante todo el año, pero especialmente a partir de septiembre porque es cuando el ciclo es más largo, porque no cruzan el verano. El verano a las vacas les fastidia mucho, por así decirlo. Entonces, las vacas que paran en septiembre, ahora vienen invierno, el invierno a ellas si están protegidas, están bien cuidadas, les afecta poco, porque nosotras están debajo de las naves, están con su cama. Entonces, ese periodo desde septiembre hasta que llega otra vez el verano, son el periodo mejor para ellas. A las pequeñitas, ahora, por ejemplo, aquí hay alrededor de 50, chiquititas, y posiblemente mañana hay 55, porque hay 8 días vacas para parir. Ayer, por ejemplo, antes del día de ayer parieron 6, hoy han parido 3. Hoy han parido 3, ayer parieron 2. Quiere decir, son muchos animales, entonces hay que tenerlos cómodos. Habéis visto que tienen paja, es decir, que los animales tienen que estar... No, entonces, ahora es uno de los periodos que me hay. Ahí alrededor, pues en todos los corrales hay 10, 12, y te interesa tenerlas, no mucha aglomeración, porque si no, ya empiezan las enfermedades, se chupan, entonces hay que tenerlas en cada patio y tiene que haber la suya. No puede haber más, debe haber alrededor de 10, 12 en cada patio. ¿Duermen aquí? Duermen aquí. Duermen aquí, le tenemos que echar proyectado en el techo para evitar la condensación, que no pase en frío. Y luego, además, si ellas, a las pequeñitas, cuando llegan en tiempos en frío, que empiezan a bajar la temperatura, le ponemos unos chalecos. Ah, sí, las cuidas de esa manera. Sí, 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 se le ponen unos chalecos y además guardan una temperatura corporal perfecta. Entonces, a las pequeñitas, hasta que ya se cujen 15, 20 días, están con sus chalecos puestos todo el día. Perdóname la ignorancia, pero ¿cuánto vive una vaca? Pues, las vacas de leche suelen durar menos que las vacas de campo. Las vacas de leche, lo hay de todo, hay que, por ejemplo, en años no contabilizamos, contabilizamos por partos. Y puede haber vacas que duran 5, 6, 7 partos, que son 6, 7, 8 años. Tú ponte que la vaca de leche es una vaca en producción, es decir, es una vaca que está a, vamos como los motores, vamos a tocar y todo el año. Entonces, una vaca que dure 6, 7 partos es muy buena ya. Normalmente no, pues hay vacas que se van en el primero o segundo parto porque o bien hay algún problema de preñado. Tú cuentas que la vaca, para que sea rentable, debe de parir todos los años. Es decir, lo que te interesa es que la vaca para, a los tres meses se preña y vuelve a parir. Entonces, ese es el proceso de, mira, ahora estamos viendo, ¿ves? Sí, sí, ahora mismo ha coincidido que las están dando con lo que contabas. Le estamos dando la leche, ¿ves? Y las están pillando a todas, el cuello. Se pillan todas y se dejan un rato pillando. Ahí está llegando el camión de escobas, que me figuro que viene a recoger leche, ¿no? No, ese viene a... Ah, no, no es una cisterna, es verdad. No, es con los subproductos, el bicarbonato, la sal, lo que le añadimos a la mezcla. La mezcla es un compendio de muchas cosas y es una mezcla de muchos productos, de pienso, heno, soja, semilla de algodón, alfalfa, silo, productos para echarle a la mezcla. Oye, vamos a ver más cosas y me sigues contando más cosas en otra parte, ¿no? Ah, venga, vamos. Y también vemos el ordeño, que estáis ahí, ¿no? Sí, 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 claro, a las 6 empezamos. Vale, síganos y mírenme los consejos, por favor. Oye, cuéntame dónde estamos ahora. Estamos en otra zona de la explotación, muy nueva, que tiene además dinero de Europa e invertido aquí. Me figuro que vuestro muchísimo más, ¿no? Dinero de Europa, muy poco, porque nos dieron una subvención muy poquita, muy poquita. Bueno, algo, 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 algo. De la Junta de Andalucía. Y es una nave que tiene, ahora en agosto, ha cumplido dos años, llevamos relativamente muy poquito con las vacas aquí. Es una nave que entran 340 animales, tiene 170 y tantos en este lado y otras 160 y tantos en este, es decir, cubre 340. Las tenemos distribuidas en dos patios, a izquierda y a derecha. A izquierda tenemos las vacas que están en producción de más de dos o más partos. Y a la derecha tenemos todas las novillas, es decir, vacas de primer parto. Las tenemos separadas por el tema de competencia y porque a cada una le tenemos adaptado su sitio. Las camas de estas vacas que son más nuevas de las novillas son un poquito más estrechas. ¿Por qué? Porque son vacas jóvenes, son como las personas, si son los jóvenes tienen menos corpulencia, es más delgadita. No, tú no eres el de tu hermano, menos todavía eres un palo. Y estas pues se adaptan, son un pelín más anchos y encima las tenemos así también separadas porque a la hora de competir, a la hora de comer, a la hora de ellas relacionarse, pues cada una tiene su ambiente. Ellas son vacas más jóvenes y estas son vacas más adultas y las separamos así. La comida prácticamente es igual, comen igual, la ración se le echa igual, lo que pasa es que la ración se le echa acorde a ellas, por ejemplo, si ellas necesitan cada vaca 35 kilos, pues se le echan 35 kilos acorde a las que hay, aquí pues a lo mejor ellas comen un poquito más, son 37 kilos, pues se le echa, pero lo que es el contenido de la ración, la misma, igual, igual, se echa la misma ración a todas. A mí me sorprende la limpieza que hay en todas las instalaciones. Pues sí, mira, es importante que, por ejemplo, si habéis visto, está todo hormigonado, no hay nada en tierra, porque la idea es de que los tractores, tanto los tractores como la maquinaria, como nosotros, todo, ande sobre limpio. Por ejemplo, ahora estamos en verano, bueno, estamos ya en otoño, pero todavía es tiempo de sequía aquí todavía, ¿no? Pero cuando empieza a llover, los tractores entran con las ruedas sucias, imagina, esto es su plato de los animales. Claro, claro, darle la comida sucia. Entonces, la comida tiene que estar limpia, la instalación tiene que estar limpia, porque ella, su plato es donde come, entonces lo que te comen ellas es lo que te van a producir, entonces hay que cuidarlas mucho. Y esto nosotros lo limpiamos todos los días, lo que hacemos es que con una alpaca, para no dañar el suelo, porque si se apoya la pala, daña el suelo, lo que se hace es que con la alpaca se le empuja, es como si fuera una mopa, y te lo trae todo para arriba y se le retira el sobrante. Entonces, por eso está el suelo así. Además, habéis visto que no está rayado, pero es porque se le empuja con una alpaca. Estáis con maquinillos todo el rato cuidándolo y con palas. Oye, no, no, perdona, que te he cortado, dime. No, porque son 100 metros y la espalda hay que cuidarla. Entonces, lo tenemos un poquito automatizado por el tema del trabajo, por aligerar el trabajo y que sea más efectivo el trabajo. ¿Tenéis algún momento de descanso aquí? Poco. Venimos a las 5, nos vamos a las 2 de la tarde, porque siempre hay cosas que hacer y siempre nos dejamos algo pendiente, y a las 4 y media, 5 menos cuarto, 5 menos cuarto por ahí, volvemos. 5, 5 menos cuarto, a las 5 menos cuarto, entre 5 menos cuarto y 5, y ya empezamos así hasta las 9 y media o por ahí. O sea, es el día... Son día a día, todos los días del año. Son todos los días del año, porque ahí ya se ordeñan dos veces al día. Ordeñamos tanto por la mañana a las 6 y por ahí, y por la tarde a las 6. Esto no celebra ni Nochebuena, ni Navidad. Ni Navidad, ni fin de año, ni primeras de año, ni nada. Bueno, estábamos hablando de todo esto, pero también hay una cosa para el final que hemos dejado, que es el ordeño, que además está completamente automatizado y que queríamos grabar, si a ti te parece bien. Sí, 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 claro. El ordeño consiste en una sala... Salen todas de aquí, ¿no? Salen todas de aquí. La sala, el ordeño se hace en una sala rotativa, es decir, es como un tío vivo, las vacas se van montando, eso no para dar vueltas, y entran por un sitio y salen por otro. Entonces, si hace muy ligero, las vacas están muy tranquilas en el ordeño y le quitan mucho rato de ordeño, se quitan muchas horas de ordeño. Antes tardábamos entre 5 horas y 6, en 200 y pico vacas, en 250 vacas, y ahora en cerca 300 tardamos 2 horas, 2 horas menos cuarto. Nada, nada que ver. Nada que ver, por supuesto. Encima de ellas, por ejemplo, lo que te comenté antes, que haya el rato de la sala de espera de esperar, con esta sala esperan media hora, 40 minutos como máximo, la que más espera, la que más. Y antes se podían tirar 3 horas esperando, entonces, ese tiempo que la vaca no está tranquila, no descansa en su cama, le está quitando de producción. Entonces, lo que te interesa es que ahí entre, llegue y se ordeñe y se vaya a su corraqui, que como os ves, aquí lo que interesa es que la vaca coma y descanse. Es decir, tenemos que ir a su bebedero, bebedero le tenemos puesto, creo que son, 1, 5, me parece que son 16 bebederos, son de acero inoxidable y revortables. Rebortables quiere decir que tú te lo revortas y le tiras el agua, lo limpias y siempre está el agua limpia. Es decir, no tienes que quitarle el tapón para limpieza. Entonces, eso es muy importante, que el agua, tanto el agua como la comida, estén limpios, además de la cama, claro, por supuesto. ¿Cuántas vacas vamos a ver al mismo tiempo ordeñadas? ¿50, 50 y 30? No, 40. Entran 40 sin fin. Es decir, entra una sala y otra entra, una sala y otra entra y siempre hay 40 montadas en lo alto de la sala. ¿Lo vemos ahora? Venga. Vamos a ello. Síganos. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y, por supuesto, a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! ¡Me caes! Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Atenogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesasillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Gold Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al GoF latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit, no hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Escuchas, verdad, Coaching Golf Radio y Televisión, verdad? Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ahí pica, española! ¡Ahí lo tenemos! Oye, antes de ir a los temas del ordeño, esta máquina es de lo más curiosa porque mantiene limpio todo y, además, utiliza, como me contabas, el estiércolos. Lo reutilizáis. Hay una máquina allí al final. Sí. Cuéntame eso. Pues mira, esto se llama arrobadera, un sistema de limpieza que consiste en que son unas paletas que pillan todo el espacio que ocupa el pasillo y esto va hacia una canaleta. Esta canaleta la emboca hacia una fosa y ahí en esa fosa lo que hay es un batidor que lo que hace es batirlo, dejarlo líquido y un aspirador. Un aspirador que consiste en una máquina que te separa el estiércol del agua y ese estiércol te separa, el agua va a una fosa grande y el estiércol va a una plataforma y ese estiércol lo secamos y lo utilizamos para las camas de las vacas. Qué curioso. Yo creía que el estiércol lo hablaba antes contigo, que lo venderíais agrícola o algo. No, no, lo utilizáis vosotros mismos para las camas de las vacas ya mayores. Sí, sí, es que el estiércol este es el mejor sustrato que tiene para la cama de las vacas porque se queda muy mullido, es muy suelto. Entonces a las vacas les gusta que esté acorchonado, que esté muy suelto y que esté incómoda porque en eso es donde esté más cómoda. Aunque no creamos, la vaca está cómoda en el estiércol seco, en el estiércol seco. Oye, aquí estamos ya en el tema de los dueños, están entrando, ¿qué? ¿100 vacas? Sí, aquí hay alrededor de 100 vacas en este corrán y están entrando, como veis, entran por una zona y una vez que están montadas dentro, pues es el tiempo que tardan en... Espera, ponte aquí, a mí me tienen muy visto y a ti no. Así lo hacemos bien. Sí, ahí, 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 ahí. Sigue, sigue. Bueno, pues como habéis visto, entran, van entrando, tienen un sensor por donde entran y este sensor al detectarla te detecta la vaca que es y conforme van dando vueltas, entonces luego salen por una zona y si hay en un momento dado que hay alguna vaca hay que apartarla desde el ordenador que se está ordeñando la vaca la podemos apartar porque entran por un pasadizo donde hay una puerta selectora, se llama así, y te la apartas por si tienes algún tratamiento, hay que pincharle, hay que inseminarla o cualquier cosa. ¿Dan una vuelta, me decías, si tienen problemas? Dan una vuelta, si alguna vaca necesitase dar otra vuelta más, hay un sistema que se baja, se pone por detrás y esa vaca permite dar otra vuelta para, por si no ha terminado de ordeñarse. O sea, la primera que viene ahí va a salir ahora. La primera que va a salir, es la primera que viene ahí dando vueltas a esa negra, va a salir, ahora como comprobáis, se pierde esa barra lateral que tiene puesta por detrás y allí ya no hay barra lateral, entonces ella permite dar marcha atrás y se sale en marcha atrás. Si habéis visto, la vaca no intenta salirse ninguna por detrás ordeñándose porque sabe que no va a salir, porque sabe que en esa zona no está todavía habilitada para salir. La sala de ordeño tiene un sistema de, por si hay que parar en un momento dado, son unos cables que tirando de ellos se para o se arranca la máquina y la puedes parar en cualquier zona de la sala, es decir, o adelante o atrás, tanto el de adelante como el de atrás puede parar la sala. Como habéis visto, es un continuo, si te das cuenta, dice, bueno, pues lleva ordeñando 6 minutos y van casi 40 vacas montadas encima. Entonces, es un sistema muy rápido de ordeño, como veréis, en cuanto de esto dos vueltas se han ordeñado 80 vacas. Claro, claro. Entonces, dos vueltas en 20 minutos hemos ordeñado 80 vacas. Están deseando entrar, además. La habéis visto, ahora está parado por algo. Por algún problema, ¿no? No, porque el que pone va un poco más lento o hay que hacer algo, alguna vaca, hay que prepararla, entonces, pues… La parada ocasionada y se para. Bueno, también se para si la que está entrando no termina de entrar, hay una barra que le presiona y se tapa una célula y directamente se para la máquina. Para evitar dañarla, claro. Exacto. Si alguna vaca se allí, para que no continúe dando vueltas, si esa vaca ahora mismo la intenta cerrar y la vaca no está totalmente dentro, se para porque la vaca está apoyando un hierro que hace que se pare la máquina. Un sistema de seguridad. Para que la vaca no la presione, porque esto es automático y si no la presionaría allí. La sala te permite que… queda registrado tanto la leche que tiene cada vaca en la hora que entra y la identifica en todo momento, tanto si la vaca ha tenido actividad, si no ha tenido actividad, si la vaca ese día ha dado muchos pasos, da pocos pasos y en esto controlamos el celo. El celo, por ejemplo… Tú me decías que en el ordenador, veas viendo si ha tenido o no ha tenido… Claro, diariamente. Tanto si ha tenido… te saca una media y te dice si ha tenido poca actividad, puede ser que la vaca este mara, por ejemplo, esa que está enferma, nos la da todos los días, como que la vaca hay que hacerle algo, hay que mirarla, porque esa vaca no tiene actividad, pasa mucho rato a acostar, entonces a esa vaca le pasa algo. Tanto hay otras que si están moviéndose porque están en celo, pues en vez de dar 100 pasos al día, pues hoy ha dado 300. Entonces quiere decir que a esa vaca le pasa algo. Oye, es increíble la tecnología. Es una vaca aplicada, es increíble. Yo creo que grabar unas imágenes abajo, porque ya estamos pasadísimos de tiempo. Sí. Yo lo que te agradezco a ti y a tus hermanos es que no lo habéis atendido y hemos podido grabar este programa. Nada. En otro momento volveremos, porque yo creo que hay muchas más cosas que contar. Sí, 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 muchísimas. Y este señor vendrá en otro momento, muy pronto, y yo a mí me tienen que aguantar dentro de dos o tres días. Hasta la siguiente y gracias. Chao, chao. Escucha si ves. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí en Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? En el Club de Golpozolanco, a través de Academia Gol 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del gol. A través de un curso que está a través de la página de olagol.es, que está subvencionado por la Federación de Gol Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? ¿Sola para aquí? No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Yo ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por cierto. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo y yo le hago una análisis del swing, se lo comento, o incluso por videollamada, yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno. ¿WhatsApp? WhatsApp 678-588-420. Pues ya está, Golf 86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el WhatsApp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedad que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. Chao. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior. Empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.